Bienvenido a Costa Canova, el secreto mejor guardado de la Riviera Nayarit. Más de 7 kilómetros de playa. Exquisita combinación de materiales, texturas y colores en toda la urbanización. Múltiples ecosistemas. Espectacular río. Excelentes actividades y deportes al aire libre. Imponente montaña. Impresionante mirador natural. Música Vive hoy la naturaleza a todo lujo en estilo glamping. Atención especial y amenidades con tecnología de última generación. El tiempo tiene un valor especial aquí, en Costa Canova, porque estoy cerca del mar y también cerca de los míos. En Costa Canova, puedo admirar cada detalle y sentirme completamente libre. Disfrutar cada momento, sin prisas, y compartirlo con quien yo quiero, en perfecta sincronía con la naturaleza, es el máximo sueño. Y lo puedo tener cada fin de semana, o cuando yo quiera. En Costa Canova, el tiempo lo vale todo.